La Contraloría Independiente y el Periodismo Independiente tienen una cosa en común, no le gustan al poder de turno demasiado, o sea, los gobernantes no están felicísimos cuando la función del control que ejerce el Estado a través de la Contraloría actúa de manera independiente y lo mismo ocurre con el periodismo. Bueno, ex-Contralor de la República, nos atiende en este momento en la línea telefónica, el doctor Fuad Curi. ¿Cómo está usted, doctor Curi? Buenos días. Muy buenos días, Chema. Qué gusto estar con usted. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos, doctor Curi. Bueno, ¿qué le parece esta cosa de quién controla a quién? Y después quién controla a quién, y después quién controla a quién. Esto es lo de nunca, hasta llegar a Adán. Esta cosa de que los políticos de turno quieren controlarse a sí mismos. ¿Cómo ve la cosa? Mire, en democracia tienen que haber pesos y contrapesos. Si no existieran pesos y contrapesos, no habría democracia. Obviamente existen las coordinaciones entre los distintos poderes del Estado, por eso se les llama poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, como Poder Judicial, el Sistema Nacional de Control. La idea que se ha transmitido hace, podría ser viernes, hace una semana exactamente, en donde se quería crear un ente o un organismo paralelo para fiscalizar los recursos públicos desde el Ejecutivo, es una idea en donde no tiene capacidad dentro de la democracia, porque uno no se puede, en gestión pública, en un Estado público, uno no puede administrar, perdón, controlar sus propios gastos, porque la plata es de todos los peruanos. Entonces, es una condición clarísima que las contralorías en todo el planeta, excepto en algunos países que ya les voy a mencionar, en todo el planeta las contralorías son independientes y autónomas, por naturaleza. Así es, por naturaleza, efectivamente. Bueno, ahí tenemos un tema y es que quien sea elegido para gobernarnos, o quienes sean elegidos para gobernarnos, bueno, tienen que aceptar ciertos, entre comillas, riesgos que tienen que correr. Lo de ser fiscalizado es una cosa elemental, lo otro es una monarquía absoluta, totalitaria, lo otro es una cosa que realmente es inconcebible y que no admite ningún tipo de control. Y entonces lo que ocurre es que el patrimonio público se convierte en patrimonio del gobernante de turno, entre otras cosas. Es un buen análisis, Chema. Si el Ejecutivo es el que recauda los fondos a través de los impuestos, y los gasta también, imagínense si el que recauda, gasta y controla. Es decir, se va a autocontrolar y sobre todo hay un tema que quiero dejarlo en la mesa, Chema. Vivimos en un país con una corrupción sistémica. Y para los entendidos lo que se denomina corrupción sistémica es donde ya la corrupción penetró en casi todos los estamentos y en los tres niveles del gobierno. El Contrador Schack ha anunciado que más o menos se pierden 20.000 millones de soles por año en corrupción. Independientemente de la cantidad y las cosas que se puedan hacer, más allá de la pérdida monetaria, es la pérdida de las cosas que se dejan de hacer, que es mucho más costoso emocionalmente, deprime al país, la gente se decepciona en los políticos, y hay un costo de capital escondido ahí que es terrible. Entonces, además, si tenemos los niveles de los funcionarios que se están destacando en los distintos puestos públicos con ciertos currículums que no encajan con la lógica matemática, física, o como quieras llamarlo, para ocupar ciertos puestos, y encima vamos a permitir que se autocontrole, eso es un sentido. Yo creo que, a ver, pensando bien, vamos a ser buenas personas. Yo creo que le has dado un mal consejo al presidente de la República. Bueno, esperemos, sí. Esperemos que sea así, porque esto es como ponerse a dieta a uno mismo y ahora mismo se controla en la balanza, te vas a engañar siempre. Vas a cambiar de balanza siempre. Vas a decir que estás siendo abusado, que estás siendo... Bueno, hablando del contralor, Shaq, el actual contralor, el otro día ha hecho una declaración, esto que a mí, bueno, me ha sorprendido por la cantidad de dinero que hay en el tema de la construcción de la refinería, ¿no? En las observaciones que ha hecho él, que han molestado a muchísima gente, porque claro, a nadie le gusta que lo chequeen, pues, esto han sido terribles, más de mil millones, es lo que ha mencionado el contralor Shaq, con respecto a la refinería de Talera. Observados, más de mil millones, doctor. Mil ciento sesenta millones, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo es? A ver, la refinería de Talera, para muchos es un elefante blanco. Ajá. Si uno revisa a internet, esta obra fue iniciada en el gobierno del señor presidente Humala, y es una obra faraónica de casi seis mil, siete mil millones de dólares, no importa, las cifras no importan, es gigantesco. Y hay muchos entendidos que dicen que es por gusto. O sea, que no tenemos el petróleo ni el crudo para refinar suficiente. Pero más allá que esa parte podía compensarse con traer crudo de afuera y refinarlo, la pregunta es, ¿cuán importante es esa obra que hasta ahora no termina? Sí. Y que no se quede la corrupción, vamos a separar las inconductas funcionales. Con las necesidades que tenemos en salud, educación, conectividad, carreteras, sistemas de agua y alcantarillados, conocemos muy bien el Perú, Chema, y sabemos que muchos pueblos jóvenes carecen de agua y desagüe. ¿Por qué no metemos a hacer unas obras que con seis mil millones de dólares podemos resolver varios, varios los problemas? No es el tema de salud, que no es nuevo. O sea, aquí hay mucha gente que dice que la pandemia ha desnudado el sistema de salud. Es falso. Todo el Perú sabe que el sistema de salud peruano es una falla, es deplorable. En las habitualidades que hacíamos en mi época veíamos casos terribles donde en las salas de emergencia había gente esperando, cargando sus propios materiales. Entonces, el problema es que no existe un cambiamiento estratégico en lo que se refiere a la inversión pública. Se ha tratado de hacer o hay iniciativas, pero no se ejecutan. O sea, uno cuando tiene plata tiene que gastarla en orden de prioridad. Hay que definir prioridades para poder invertirla. No es lo que nos agrega de carnicía igual. Es otro megaproyecto que no sabemos si va a funcionar. Tenemos gas suficiente, tenemos demanda, tenemos oferta. Fíjense, dos proyectos nomás. De más de seis mil millones de dólares cada uno. Claro, es demasiada plata. Lo que pasa es que tenemos una mentalidad monumentalista. Hay que hacer grandes obras, ¿no? Su racionalidad económica ya veremos qué pasa. Pero además hay que hacer grandes inauguraciones. Eso es una cosa que tenemos todos metidos en la cabeza. O sea, de rey a paje. O la pequeña obra de una pequeña comunidad andina, o una refinería, el oleoducto, el gasoducto, la carretera de no sé qué, etcétera, etcétera. Forma parte de nuestra cultura cotidiana. Hagan obra, dice. Ya no importa los detalles numéricos, son detalles paratécnicos. Dios mío. Pero hay un punto más que te faltó a tu buen análisis, Chema. Que la mayoría de esos megaproyectos tienen visos de corrección. Ah, bueno, claro. No es cierto. Entonces uno hace una carretera como la que hizo el expresidente Toledo. Una carretera a la interoceánica a sur, donde la demanda es muy baja. La inversión es gigantesca. Comienza con 700 millones, termina en 3.000 millones. Y de los cuales 35 pasan a la cuenta del presidente. Sí. Entonces, yo creo que en varias de las encuestas donde declaran la corrupción como el principal problema del país, continúa. Para mí, en mi opinión, si la corrupción la limitamos, la aguantamos, podemos cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos la situación política que tenemos ahora? Por la insatisfacción de la gente. Por los malos resultados de los gobiernos anteriores. Sí, pues. Porque no hemos sabido distribuir la gran cantidad de dinero que ha habido. Entonces, en vez de apoyar a las poblaciones más vulnerables, digamos, hacer megaproyectos que no sirven. Sin ir más lejos, lo de la refinería de Talagra está a pocos metros, o va a estar a pocos metros, de desastres producidos por el niño anterior, que hasta ahora no han sido reparados en Piura. Claro, y podemos remontarnos también al sismo de Pisco. Increíble, exactamente. Exactamente. Bueno. Sí, claro. Vamos a ver en qué queda esta idea, que no ha sido proyecto por el momento, de la recontraloría. Afectar a la autonomía y a la contraloría es un incentivo, Hugo Chema. No creo que prospere, no va a pasar por los análisis mismos. Sí, claro. Muchas gracias, doctor Curi. Muy amable. Muy amable también, Chema. Buenos días. Que tengan un buen día, un buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable. Gracias.